Entonces, vamos a ver la importancia del matrimonio, vamos a ver también lo que es el matrimonio y lo que no es, y finalmente ver una senda práctica en cuanto a cómo poder prepararnos para el matrimonio. Primero con respecto a la importancia del matrimonio, no sé qué idea usted tenga acerca de cuán importante es el matrimonio, pero diría lo siguiente, que sin el matrimonio nada existiría, piensa acerca de eso, si no hubiera el matrimonio nada existiría, ni usted, ni yo, ni las nubes, ni la tierra, ni el universo existiría, porque todo existe debido a que Dios quiere casarse. Y debido a que Dios quiere casarse, Él hizo toda la creación. Hay una gran diferencia entre los ángeles y los hombres. Consideren la creación cuando Dios hizo a los ángeles, pues no son los ángeles suficientes para Dios. ¿Por qué se detuvo Dios allí? Los ángeles, ¿saben lo que hacen? ¿Quién sabe lo que hacen los ángeles? Son mensajeros. ¿Son mensajeros? ¿Qué más? Palabras. Palabras. Son servidores. Los ángeles hacen todo lo que Dios les dice. Todo lo que Dios les dice, eso hace. Ve, dile a María que va a tener un hijo. Para allá va el ángel. ¿Y ustedes qué tan buenos obedeciendo a Dios? Dios le dice, pílele perdón a tu papá. Ah, está difícil eso, ¿no? O tu mamá te dice, ve, arregla el cuarto. ¿Qué tan rápido es esto? ¿Este va así? Arreglar el cuarto. Hacer el mandado. Hacer lo que incluso sus padres le dicen. No somos tan buenos haciendo las cosas. O sea que no somos mejores que los ángeles. Los ángeles son mucho mejores que los otros. Pero nuestro propósito es mucho más elevado que el de los ángeles. Porque nuestro propósito y nuestro destino es casarnos con Dios. Lo más que pueden hacer los ángeles es hacer lo que Dios les pide. ¿Quién lo hace? Son muy buenos. Pero nuestro destino es casarnos con Dios. Los ángeles no pueden recibir la vida de Dios. No pueden ser transformados. No pueden ser igual a Dios para ser su complemento. No son de la especie de Dios. Nosotros somos de la especie de Dios. Amén. Así que ¿cuál es la importancia del matrimonio? Es tan importante que sin el matrimonio no habría creación. Si Dios hubiera decidido quedarse soltero, ni usted, ni yo estaríamos acá. No habría creación. Así que el matrimonio, lo primero que quiero que vean es que el matrimonio está en el corazón de Dios. Dios es un Dios romántico y Dios desea casarse. Y por eso existe todo. Bueno, antes de la creación, Dios era perfecto, pero estaba solo y era incompleto. Considere remontes al principio sin principio. Ahí estaba Dios, era eterno, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, capaz y solo, incompleto. Incompleto. Y hacía falta un complemento. Así que cuando Él pone en marcha su propósito eterno, Él hizo al hombre de una manera muy especial, a imagen suya, a su semejanza, para que nosotros fuéramos su complemento. Cuando Él hizo a Adán, la necesidad que tenía Adán de tener una esposa, verdaderamente nos presenta la necesidad que tenía Dios de tener una esposa. Y Dios opera en sus buscadores que le aman hasta que todo su ser sea igual a Él en vida, en naturaleza, en función y expresión, mas no en la de ella. Y toda la Biblia es un romance divino. El relato de cómo Dios nos corteja para que nos casemos con Él. Así que en este sentido, Dios no desea que nosotros hagamos cosas para Él. No fuimos creados para Él. Fuimos creados simplemente para ser el complemento de Él. Cuando yo estoy fuera, salgo de viaje, regreso a la casa, qué triste sería si mi esposa abre la puerta, dice, dame la ropa, te la voy a lavar, ahí está la comida, nos vemos. Qué triste sería eso, ¿no? No, no es que yo necesite que ella no haga esas cosas, pero eso no es verdaderamente una relación matrimonial. Una relación matrimonial y de hecho, el hecho de que Dios haya hecho a Adán y que Adán tenga la necesidad, no es bueno que Adán esté solo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué significa eso? Eso significa que no es bueno que Dios esté solo. Eso es lo que Dios nos estaba diciendo. Él no quiere estar solo por la eternidad. Así que Él nos creó para que nosotros seamos su complemento. Cuánto agradezco que Dios no se quiso quedarse en usted. Y la Biblia verdaderamente nos presenta algo tan maravilloso. La Biblia es un romance divino. No lo ha estado Dios cortejando a ustedes este fin de semana. Yo sentí que Dios me estaba cortejando. Dios me estaba enamorando. Así que, en este sentido, el matrimonio está en el corazón de Dios. Es su beneplácito casarse con mi mujer. Muy bien, entonces veamos qué es el matrimonio. El principio rector del matrimonio es la unidad. Un esposo para un esposo. El matrimonio es varón y hembra. Dios no nos hizo de modo que fuésemos completos, sino que nos hizo varón y hembra. En la Génesis 5, Tengo este versículo acá, si era que lo viéramos. Al menos se los leo. Dice, Génesis 5, 1 y 2. Cuando creó Dios Adán, a semejanza de Dios lo hizo. Versículo 2. Varón y hembra los creó. ¿Qué es Adán? ¿Qué es la unidad del hombre? Varón y hembra. Es decir, que el hombre no fue creado completo. El hombre fue creado incompleto. Y lo que lo completa al varón es la mujer. Así que, Dios no nos creó de manera completa, sino que nos creó varón y hembra. Así que, el principio rector del matrimonio es varón y hembra. No es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2, 18. No es bueno que el hombre esté solo. Pero, esto nos indica que Dios nos creó de una manera que hace falta el complemento. Y cuando encontramos a nuestro esposo, o a nuestro esposo, entonces ahí decimos, hueso de mi hueso, carne de mi carne. ¿Por qué? Porque hasta ese punto estaba incompleto. Yo me casé a los 27 años de edad. Porque mi esposo estaba escondida por ahí, no sabía dónde estaba. Pero hasta ese punto no estaba completo. Cuando encontré a mi esposa, dije, ah, hueso de mi hueso. Carne de mi carne. 27 años después, declaro todavía, hueso de mi hueso. Carne de mi carne. Porque ella me completa y yo la completo a él. Veamos entonces, ¿qué no es el matrimonio? El matrimonio se realiza entre un varón y una hembra. Quienes se unen y están uncidos como una sola carne, los cuales no pueden ser separados por el hombre. El matrimonio es entre un varón y una hembra. No es entre varón y varón. No es entre hembra y hembra. Es varón y hembra. No importa lo que digan los políticos. No importa lo que diga la sociedad. No importa lo que diga Hollywood o las películas. No importa lo que diga la Corte Suprema. Hay un juez más elevado que la Corte Suprema. No importa lo que diga la Corte Suprema. Y ese juez está en el trono del universo. No importa lo que diga la Corte Suprema. El matrimonio es entre varón y hembra. Y la Biblia no es gris acerca de esto. Es muy, muy clara. La Biblia es muy, muy clara. Voy a darles algunos versículos, es bueno que los anote, para que sepan. Levítico 18, 22. Romanos 1, 26 al 27. ¿Sabes qué? Se lo voy a leer mejor. Romanos 1, 26 y 27. Primero vamos a Levítico. Pero luego... Levítico dice, sí. Levítico, capítulo 18, versículo 22. No te acostarás con varón como con mujer. Es abominación. Es abominación. El homosexualismo es una abominación. Ante los ojos de Dios, el homosexualismo es una abominación. Romanos 1, 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones deshonrosas, pues sus mujeres cambiaron el uso natural, porque el que es contra naturaleza. Igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos impropios, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. La Biblia es muy clara. La Biblia es una abominación. ¿Qué tal si vamos a Lucas? 17, 26 al 30. Lucas El que lo tenga lo puede leer. 17, 26 al 30. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del hijo del hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en cantamiento. Así mismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Notaron la diferencia entre los días de Noé y los días del Lot? ¿Alguien notó la diferencia? En el de Noé. ¿En el de Noé qué pasó? Ellos se casaban. Sí. ¿Y en los días del Lot? Comían y bebían. Ya no se menciona el casamiento. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió en los días del Lot no era casamiento. Por eso la Biblia no pudo decir que se daban en casamiento porque eso no era casamiento. La Biblia es muy clara en cuanto a esto. No hay necesidad de redefinir lo que es el matrimonio. El matrimonio es muy claro. Un varón y una hembra. Ok, muy bien. Entonces, es claro. Esto es pecado. Hay que llamar pecado, pecado. Y esto simplemente es una concupiscencia de la carne. Eso es lo que... Así que la Biblia es muy clara. Lo que no es el matrimonio y lo que sí es el matrimonio. El matrimonio es entre... ¿Varón? Bien. Muy bien. Ahora, la fornicación violenta el principio rector de Dios. Lo cual resulta en conclusión. Los apóstoles dijeron, no os unáis en yugo desigual con los intredos. Segunda de Corintios 6.14. No hagáis los deseos de los gentiles. ¿Quién tiene primera de Pedro? Cuatro. Versículos del 2 al 4. Primera de Pedro. Cuatro. Versículos del 2 al 4. Ajá. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, las confusificencias de los únicos, no, 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 no. Ajá. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho los deseos de los gentiles, habiendo andado en las ideas, confusificencias, entreagueces, fuerzas, ocupación e ilícitas violencias. En ello les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desbordamiento de disolución y os calumnias. Ya, entonces, aquí se nos habla de los deseos de los gentiles. También se nos habla que les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desbordamiento de disolución y os calumnias. Así que, en este sentido, esta era va en un camino de destrucción. Hay un desbordamiento, es como un diluvio. Hemos hablado acerca del río de agua de vida. Nosotros somos los que bebemos del río de agua de vida. Sin embargo, estamos conscientes que en esta era más y más lo que se está dando es un diluvio. Es un diluvio de destrucción que viene y está arrasando con todo. Y está arrasando a las personas y destruyéndolas. Es un camino de destrucción. Ahí habla de los deseos de los gentiles. Así que, dicen, haz lo que quieras, diviértete, no importa. Todo eso es lo que este mundo dice. Y consideran extraño que no corramos con ellos. Como que somos extraterrestres. ¿Verdad? Como que no somos de este planeta. Lo consideran extraño. Pero si usted está claro en cuanto a su destino, si usted está claro en cuanto a su propósito en esta vida, entonces, estamos dispuestos a que nos calumnen, estamos dispuestos a que nos consideren extraños y extraterrestres. Pero usted tiene que saber cuál es el propósito suyo en la vida. Y esto hace una gran, gran diferencia. Ellos están en un camino de destrucción. Pero nosotros estamos construyendo el arca. Estamos construyendo el arca que nos va a salvar de esta generación perversa y corrupta. Y también va a ser que el Señor regrese y venga nuestro amado Señor. En este sentido, el ejemplo que nos da José de pureza en Génesis 39 es de gran ayuda para ver que debemos huir de las pasiones juveniles. Y el hecho es que Dios ha puesto en nuestro corazón la eternidad y debemos esperar hasta el tiempo apropiado para casar. Lo que el mundo quiere hacer es prácticamente que iniciemos una relación antes de ti. y no es que estemos en contra del matrimonio. Estamos muy en favor del matrimonio. ¿No es así? Se ve. Por eso cuando alguien llega al matrimonio y espera hasta llegar al matrimonio y hay un cortejo honorable y se hace todo de una manera de comunión y apropiada y a su tiempo, ¿cuál es la reacción de la Iglesia de los santos? Hay una gran hay un gran voz. Yo me hubiera preocupado si cuando estaba a tiempo de casarse le hubiera dicho a los santos y ellos hubieran echado la cabeza. Pero no, cuando le participé de ellos los santos estaban tan contentos. ¿Por qué? Porque esa es la respuesta de Dios. Dios desea que nos casemos. Pero lo que queremos evitar con ustedes es que tengan relaciones antes de ti mismo. Esto va a dañar su barrio y esto les va a perjudicar a ustedes en la economía de Dios. Por eso estamos aquí presentándoles lo que es el matrimonio. Y José ganó la prima genitura. Ganó el reinado por su pureza particularmente en cuanto a este asunto. Él huyó de las pasiones juveniles. Les doy un ejemplo. Hubo un tiempo donde estaba ya trabajando y estábamos con un grupo en un banco en un adiestramiento de gerencia y estábamos tanto trabajando como en clave. Así que pues teníamos que estudiar y se dio una oportunidad o se dio un evento donde teníamos que estudiar me hicieron la invitación entonces fui a esta casa y resulta que cuando entré allí había una de las mujeres que estaba en este asesoramiento. Entonces entré porque estábamos para participar en este tiempo de estudio. pero nadie llegó o sea estábamos esperando nadie había llegado y ella se había vestido de una manera provocativa y con los gestos después me di cuenta sal de aquí rápido es una trampa así que nos encontramos en situaciones donde tenemos que huir huya huya salgase de ahí yo después cuando vi el asunto dije esta es una trampa me sentí tan como y busqué la manera y me fui o sea que nos vamos a encontrar en situaciones y más tarde voy a tocar algunos puntos prácticos el hecho es que estas cosas ocurren pero debemos estar conscientes de cuál es nuestro destino y el hecho que yo me había consagrado al señor y a mi futura esposa hizo que en ese asunto yo fuera rajatado rajatado sinceramente o sea en ese asunto no transo en ese asunto no hay transigencia en ese asunto rajatado ¿me entienden rajatado? ¿me entienden rajatado? ¿me entienden? ¿me entienden? ¿me entienden? rajatado así de machete así entonces si usted tiene esta esta consagración si usted ha hecho esta decisión de mantenerse puro para el matrimonio si usted ha consagrado su cuerpo incluso para mantenerse puro para su esposa para el matrimonio entonces cuando surjan situaciones va a haber en usted el señor en usted va a haber un repudio hacia cualquier otro tipo de situación ¿para qué? para mantenernos puro para su futura esposa o esposa bueno así que hay que esperar ¿sabe usted que Adán tuvo que esperar? cuando Dios creó los animales entonces le trajo Adán un gorila que Adán dijo gorila después le trajo unas guirafas Adán dijo guirafas león ose se imagina o sea se le da todo el todo el reino animal allí para que le vaya nombrando Adán tuvo que esperar por su esposa es normal esperar es apropiado esperar y es necesario llegar llegamos al matrimonio porque se requiere cierta madurez se requiere cierta preparación así que no debemos apresurarnos algo para lo cual Dios está trabajando detrás de la escena para proveernos nuestra otra mitad así que en este sentido me refiero a hacer rajatabla en que me fui a dormir cuando yo recibí esta comunión y recibí esta palabra yo dije me voy a dormir y me dormí no sé no sé si me entiendo Adán se durmió y de ahí cuando se despertó que había hueso de sus huesos carne de sus huesos así que en este sentido simplemente descansé y duermos cuando llegue el tiempo usted lo sabrá pero no se apresura el mundo ahora quiere apresurarnos a hacer cosas antes de tiempo pero si usted espera al tiempo apropiado eso será una gran bendición y luego era tiempo de abrir mis ojos abrir mis ojos y que pasó ahí está revesa tenía en el camello yo no la tenía que ir a buscar yo la había preparado bueno vamos ahora al aspecto de la senda práctica o la preparación de hecho nos estamos preparando para dos matrimonios nos estamos preparando para el matrimonio humano y nos estamos preparando para el matrimonio divino y si usted es sabio y prudente y si usted obedece al Señor y la palabra y si usted espera para cooperar simplemente con lo que el Señor está haciendo entonces su primer matrimonio el matrimonio humano va a ser para el segundo matrimonio el matrimonio divino es decir que es una de las decisiones más cruciales de nuestra vida con quien nos casamos es una decisión de 50 años ¿no? o de 60 años desde que usted se case es una decisión para el resto de su vida así que no es una decisión que tomamos a la literatura es una decisión muy muy crucial en nuestra vida así que el matrimonio es tanto humano el primer matrimonio pero es con miras al matrimonio divino así que en este sentido debemos para prepararnos debemos amar al Señor Jesús en primera de Corintios si alguien lo tiene capítulo 2 versículos 9 y 10 primera de Corintios capítulo 2 versículos 9 y 10 Dios lo ha preparado ¿para quiénes? para los que le aman así que en este aspecto verdaderamente para prepararnos para el matrimonio tanto humano como divino una gran parte de nuestra preparación es simplemente amar al Señor lo amamos lo amamos por sobre todas las cosas y el Señor lo prepara todo y nos revela sus profundidades ¿para quiénes? para aquellos que le temen no para aquellos que le aman y lo que usted ama va a dirigir su andar lo que usted ama va a moldear su vivir el hombre hace todo por aquello por lo cual el hombre ama están impuestos a sacrificarse por lo que ama así que lo que amamos va a determinar nuestro destino va a determinar la manera en que vivimos va a determinar la manera en que andamos conocí a una persona que tuvo el sueño olímpico y se preparó andaba en bicicleta y cuando él tuvo ese sueño por decirlo así ese amor toda su vida cambió el ejercicio la dieta antes trasnochaba ahora se acostaba temprano antes comía comida chatarra ahora comía la mejor comida antes no se ejercitaba mucho después el montón de ejercicio todo todo le cambió al navio ¿por qué? porque él tenía el sueño de ir a la colipiada y competir en los Juegos Unidos así que cuando tenemos un sueño es decir tenemos un amor algo para lo cual nos hemos dado nos hemos consagrado entonces toda nuestra vida también porque todo se va a coplar a este amor que tenemos a esta visión que tenemos y esto va a moldear nuestra vida así que les presento ante ustedes dos sendas dos sendas uno es en Efesios 4 17 andar como las naciones en la vanidad de la mente andar como las naciones en la vanidad de la mente lo que hemos hablado anteriormente es todo en la vanidad de la mente el otro andar es el andar en la verdad en segunda de Juan 4 así que tenemos dos sendas ustedes tienen dos sendas las cuales pueden seguir uno es andar en la vanidad de la mente como lo gentil es vano es algo inútil que a la larga no tiene ningún provecho o podemos andar conforme a la verdad ahora quisiera presentarles diez puntos con respecto a prepararse prepararse para el matrimonio humano y el matrimonio divino primero que todo huir de las pasiones juveniles hay que huir de las pasiones juveniles Rubén perdió la primogenitura debido a su concupiscencia y José ganó la primogenitura debido a su pureza así que primero huir de las pasiones juveniles número dos evadir tentación evadir evitar todo tipo de tentación en este aspecto no debemos estar solos con miembros del sexo opuesto que no se monte en el carro con usted alguien del sexo opuesto en ese aspecto fui también bien rajatado cuando tenía carro aunque había una hermana caminando ella no se montaba en el carro fui rajatado no sé quién ha estado en las oficinas del living screen alguien ha estado en las oficinas que notó ahí un poco raro de las oficinas notó algo raro notaron algo raro en las oficinas no en las oficinas en los cuartos como tal en las oficinas cada oficina tiene una ventana y las paredes tienen ventana y las puertas tienen ventana ¿por qué? usted nunca va a estar solo allí a puerta cerrada en ninguna de las oficinas del living screen el hermano Lee lo diseñó de esa manera y sabe Billy Graham es un gran evangelista el señor ha usado para salvar a mucha gente usted va a participar como obrero de Billy Graham usted tiene que apuntarse allí y hacer un contrato de que usted no va a estar solo nunca con un miembro del sector ¿qué le cuento? eso es evadir tentaciones evitar todo tipo tentación así que en mi oficina allí tengo una pared con una ventana y tengo una puerta con una ventana me siento tan contento porque eso corresponde a nuestra naturaleza que hemos sido creados número 3 ir en pos del señor con aquellos que invocan su nombre es tan importante tener compañeros compañeros de oración compañeros con quienes estar compañeros con quienes ir en pos del señor es tan importante tener compañeros y agradezco tanto que el señor siempre me dio hermanos con quienes estar tanto cuando estaba en la universidad después cuando estaba trabajando y de esa manera tenía compañeros con los cuales ir en pos del señor número 4 estar juntos con los hermanos y hermanas en pureza así que podemos estar entre hermanos y hermanas pero debemos estar juntos en pureza sabe tengo un hijo y una hija son hermanos sería muy raro que ellos estuvieran abrazados todo el tiempo no sería raro ellos no hubieran abrazado todo el tiempo así que simplemente son hermanos de vez en cuando se abrazan pero el resto del tiempo no andan abrazados todo el tiempo pero se aman cuál es el punto podemos estar entre los hermanos y las hermanas pero en pureza en pureza uno con uno son hermanos considere a las hermanas como hermanos y a los hermanas como sus propios hermanos son hermanos y hermanas en pureza número 5 esperar en el señor por la persona que él ha preparado para nosotros hay que esperar hay que esperar el señor le está preparando a usted la otra mitad de la sandía el señor le está preparando y va a aparecer así que si no es de edad todavía entonces simplemente cierre los ojos y vaya hacia los niños y va a despertar los ojos y en eso se va a abrir los ojos se va a despertar y ahí va a estar hueso de su hueso así que debemos hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios y en el tiempo de Dios les ruego encarecidamente no se apresura no se apresura hay que llegar al matrimonio cuando es tiempo será tiempo y Dios verdaderamente le va a honrar a usted y le va a bendecir el número 6 cooperar con Dios para ser santificado y guardado completo en nuestra juventud cooperar con Dios para ser santificado y guardado completo en nuestra juventud así que aunque otros no estén viviendo una vida humana apropiada nosotros sí en este sentido es muy normal sentir atracción por el sexo opuesto eso es absolutamente normal hemos hecho de esta manera pero sin embargo debemos ponerle los frenos a todos nuestros sentimientos ¿para qué? para cooperar con Dios y cooperamos guardándonos en pureza y santificación así que esta es nuestra cooperación con Dios para que Dios pueda ser su parte y entonces darnos aquella parte que nos complementa en ese sentido cooperamos con Dios para ser santificado en nuestra juventud número 7 prepararse para el matrimonio humano y espiritualmente requiere preparación al matrimonio hay que prepararnos humanamente y espiritualmente haga la cuenta un apartamento en Anaham le cuesta ¿quién sabe cuánto cuesta un apartamento en Anaham? 1.500 dólares 1.500 dólares y Anaham no es una ciudad muy bonita que se diga los que han estado ahí no experimentan cosas no es una de las ciudades más caras de hecho no es una ciudad cara 1.500 dólares ok si usted trabaja cocinando hamburguesas ¿verdad? o algún trabajo con salario mínimo de 8 dólares digamos que le estén dando 10 dólares 10 dólares o 40 horas a la semana por 4 semanas al mes ¿cuánto es eso? 2.600 dólares haga la cuenta 1.600 dólares ok pagó 1.500 por la renta ¿cuánto le queda? 100 dólares 100 dólares ¿para qué? para la comida para la ropa para el carro para el combustible del carro para el seguro del carro para el celular ¿quiere ir a Islandia? 200 dólares nunca vaya a Islandia o sea hay que preparar humanamente eso significa que hay que ir a la universidad hay que prepararnos humanamente hay que ir a la universidad para entonces tiempo de una carrera un trabajo poder prepararnos apropiadamente y entonces con eso viene la madurez con el tiempo con nuestros estudios entonces nos preparamos tratamos una licenciatura y entonces podemos tener un trabajo con el cual podemos cuidar de nuestra esposa agradezco que mi esposa es muy sencilla pero aún así cuesta lo dejo en serio mi esposa es bien tranquila muy sencilla y no es cara no es de alto mantenimiento hay unas maneras que si son de alto mantenimiento pero agradezco que mi esposa fue que no fue de alto mantenimiento yo creo que los hermanos me entienden ok si tienen la oportunidad y el señor le guía después de sacar su título universitario vaya al entrenamiento del tiempo completo esto también le va a preparar a usted espiritualmente se requiere la madurez humana también la madurez espiritual y ciertamente el entrenamiento del tiempo completo es una gran preparación para el matrimonio para el futuro trabajo para nuestro servicio incluso para toda nuestra vida ¿por cuál vamos? 8 ok 8 en el tiempo apropiado cooperar con el señor para ser uncido juntos con aquella persona que el señor ha preparado para nosotros en el tiempo apropiado va a haber un tiempo espera el tiempo apropiado y ahí cooperar con el señor para ser uncido esto es como en un yugo los dos bueyes ¿no? son uncidos tienen un mismo yugo no en yugo desigual sino uncidos juntos con aquella persona que el señor ha preparado para nosotros simplemente acepte lo que Dios ha preparado acepte lo que Dios ha preparado así que yo sé que tendrá sus ideas de cómo debe ser la persona pero simplemente acepte lo que Dios ha preparado a ti 9 tener un cortejo honorable a los ojos de Dios y de los hombres un cortejo honorable ante los ojos de Dios ante los ojos de los hombres número 10 al casarnos con aquella persona que el señor ha preparado para nosotros ir en poder como herederos como herederos de la gracia y servir juntos en el cuerpo de Cristo al casarnos con aquella persona que el señor ha preparado para nosotros vamos en poder del señor juntos como herederos de la gracia y servimos juntos en el cuerpo y para el cuerpo manera de testimonio quisiera decirles que cuando tenía como 19 años escuché esta palabra y desde que escuché esta palabra me consagré al señor para hacer la tabla y dormir cerré los ojos hice la decisión de guardar mi vaso en la economía de Dios para mi futuro esposo además de escuchar la palabra y de hacer esa decisión y consagrarme al señor y consagrar mi matrimonio al señor y esperar a que él me diera mi esposa al tiempo apropiado y después de que yo me preparara humanamente fui a la universidad saqué mi título saqué una maestría después fui a trabajar y después se me abrieron los ojos eso fue a los 27 años de la vida quiero decir que juntamente con la palabra que escuché me recuerdo muy claramente que estaba en la casa de una familia que me estaba cuidando y me estaba pastoreando me recuerdo tan claramente me senté en ese sofá estaba en esa familia era una familia normal tenían hijos tenían una familia normal y yo me senté allí y dije cuando yo crezca yo quiero ser así ya tenía 19 años te lo dije cuando yo crezca Dios quiere ser así quiero casarme con alguien que tenga mi misma visión que tenga la visión de la economía de Dios que ame al Señor que ame la vida de la iglesia que esté dispuesta a recibir a las personas simplemente cocinar invitar a las personas dar hospitalidad yo vine a la vida de la iglesia un sábado y el lunes estaba viviendo con esta familia me caí de la mata estaba así bien maduro al entrar en la vida de Dios a los tres días ya estaba en la vida de Dios y esa familia me recibió en su casa ¿sabes? si la esposa no está dispuesta su casa va a estar completamente hermética y sellada ¿cierto hermano? así es hermano ¿verdad? así es ¿usted quiere traer un montón de gente a la casa? si la esposa dice que no se acabó la comida ahí no va a entrar nadie entonces escuché la palabra vi el modelo me consagré eso fue a los 19 años que entré en la vida de la iglesia fui a la universidad me gradué y a los 27 años fui de Oklahoma City a Nueva York a trabajar así que en esos días mi vida consistía en la universidad trabajaba en la universidad estudiaba y estaba en las reuniones y mis ojos cerrados y viendo mi vida esa era mi vida trabajar estudiar y las reuniones cuando fui a Nueva York a trabajar me acuerdo que simplemente estaba trabajando de unas 60 y pico de horas a la semana pero estaba en la vida de la iglesia y estaba cuidando de otros y soberanamente el Señor me puso a cuidar conmigo yo dije pero que es esto yo no estoy casado como puedo cuidar de la familia y desde que había recibido al Señor nunca me había sentido solo en toda mi vida desde que había recibido al Señor y me acuerdo que en ese tiempo me sentí tan solo y le dije al Señor Señor y por qué me siento solo el Señor me dijo no vengas a mí tienes que ir a tu poste esto es real y si no le había preparado pero como yo estaba dormido dije pues no quiero tener los ojos cerrados ya si no estaba despertando es cuando estaba así un poco en cómodo un poco como tos me tuve que dar una pulga vista ahí para despertar el Señor me dijo fue tan claro me dijo no vengas a mí ve a tu esposo consideré oré el Señor me dio y no fui a ella directamente sino que fui con los ancianos porque son los ancianos eran mis padres y los padres de ellos más tarde supe que varios hermanos habían ido a ella directamente y a todos los rechazó que bueno porque ella había dicho señores que tú has preparado para mí que vengan a través de los ancianos ¿por qué? porque ella estaba allí en la vida de la iglesia sus padres no vivían allí ella consideraba que los ancianos eran sus padres así que me salió de eso fui con los hermanos tuve comunión y dejé que ellos tomaran el caso así que se dio esto fue un poco chistoso porque cuando fui con los hermanos le dije bueno que ella considere que ella ore y como a la semana dijo el hermano esta hermana no es espiritual yo hubiera vaciado rápido yo hubiera esperado que hubiera orado un poquito más de tiempo pero después vine a saber que había estado orando ya por meses y el que había estado lento era yo y nuestra ¿sabe cuál fue nuestra primera cita? comimos en casa de los hermanos estuvimos ahí en casa de la familia que le estaba cuidando estamos ahí almorzamos juntos estamos platicando y en eso nos encontramos solos en la sala claro ellos estaban por ahí pero después vine a saber que había mucha oración detrás de la escena les digo eso vale la pena esperar vale la pena han sido 27 años 27 años en la casa hemos tenido hasta 80 personas casi toda la semana recibimos personas para comer ella y yo salimos a visitar a las personas a pastorear salimos juntos o sea ella y yo somos huesos del mismo hueso de carne y de la misma carne tenemos la misma visión nos hemos consagrado para Cristo y para la iglesia y verdaderamente puedo testificar que el señor honra cuando seguimos los pasos apropiados y andamos conforme de la iglesia ¿sabes cuánto tiempo duró nuestro cortejo? 4 meses así de rápido porque ella sabía y ella sabía nacido ya 27 años el punto es que esperen el señor deje que el señor prepare la otra mitad de la sandía si es tiempo para que esté dormido quédese dormir si es tiempo para que se despierte abra los ojos ¿verdad? y simplemente si usted es fiel a la palabra si usted se consagra al señor el señor le honrará y ciertamente usted será bendecido desde Sion bueno le doy esa comunión espero que la traigan al señor que el señor lo guarde que haya muchos matrimonios aquí en Centroamérica consagrados al señor para edificar la casa de Dios Amén